El verde más popular, el profesor se encuentra aquí, el profesor le accederá a mí, el profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará. Madeleine, San Donote, Xido Cristoba, Nicola Majuca, Niburo Chava, papá de Rambo. Nos encontramos con don José Luis Melgoza, ¿qué siente en este momento reencontrarse y volver a tocar y subirse a un escenario? Uno le acaban de cortar las puntadas, yo toda semana acostado, me llevaron al hospital y lo pusimos de acuerdo, mi hermano tiene el gas aquí, el oxígeno, y todos venimos, ven el que canta, me cortaron las dedos, todos venimos a hacer, pero... Con mucha fe y devoción al patrón Santiago. Muy bien, pues muchas felicidades, esperemos documentar este acto tan bonito. Hace 35 años, nos tocamos. ¿35? ¿50 me estaban diciendo más o menos? Pues, ya había de matar. Ok, bueno, pues un saludo, un gusto, y ahorita lo escuchamos. Bien, pues bueno, nos encontramos con don Manuel Melgoza, qué gusto poderle ver y volver a saber que van a reencontrarse hoy en este concierto de los hermanos Melgoza. Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos años hace de su tradición aquí en Saguayo y toda esa escuela que dejaron? 50 años. Hace 50 años que estaban tocando. ¿Qué siente el día de hoy volverse a subir a un escenario y volver a tocar esas canciones de antaño? Pues, recordar es vivir. Me siento feliz en la escuela. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Desearle mucho éxito previo a que se suban en esta tarde. ¿A quién le manda saludos? A mis hijos que están en Estados Unidos. A Cecilia, Lupe, Manuel, Santiago y María Isabel. Pues bueno. Y a todos mis amigos, a todos mi familia. Qué saludo a Estados Unidos. Muy bien. Pues qué gusto poder documentar esta parte. Saludos y saludos también por allá a los que van a estar viendo esta transmisión especial hoy de los hermanos Melgoza en Saguayo, Michoacán, después de 50 años de no juntarse. Saludos y saludos también por allá a los que van a estar viendo esta parte. Saludos y saludos también por allá a los que van a estar viendo esta parte. Saludos y saludos también por allá a los que van a estar viendo esta parte. ¡Aplausos! Tu manchito que olvidaría despedirte Y de perdirte, parecita, no te olvides De este cariño que siempre te esperará Yo tengo miedo que ya no voy a irte Y me voy a ver que ya mi vida tengo miedo Que nunca vuelvas y me vayas a olvidar Te vas mañana Bien, pues bueno, nos encontramos con el reencuentro del grupo de los hermanos Melgoza. ¿Qué se siente volverse a encontrar después de tanto tiempo, volverse a subir un escenario aquí en la plaza principal de nuestro Chaguayo? Pues que estamos muy jóvenes para volver otra vez a estudiar ¿Cuántos años hace que se retiraron, que se separaron? Teníamos cuando iniciamos aquí, hace 50 años Hace 50 años, ¿y usted qué le dice? Que yo haya sido con Dios ¿Contento? ¿Satisfecho? Porque Dios da la vida y Dios da algo para su pueblo Pues bueno, vamos a estarlos escuchando Y pues mucha suerte, muchas felicidades Qué bonito que se puedan volver a reencontrar Mucho talento en Chaguayo Hay que seguirlo apoyando Bien, pues bueno, nos encontramos con Don Salvador ¿Qué siente volverse a reencontrar hoy en Chaguayo Después de tanto tiempo de no subirse a un escenario Y hoy encontrarse con los hermanos Melgoza Ese reencuentro hoy después de tanto tiempo? Pues es una sensación muy bonita Es difícil describirla Porque a veces lo hace uno ya, como estamos retirados Pues con cierto temor Pero eso jamás se vence Todo el que se dedica a esto Sabe que antes de entrar a un escenario Es muy normal sentir eso Pero allá empezándolo a hacer Se mentaliza uno Y vas haciendo la lucha A que te salgan bien las cosas Aunque a estas alturas Pues ya las facultades ya me remaneran ¿Verdad? Porque no es lo mismo Los tres mosqueteros que 53 años después Muy bien, pues le deseamos mucho éxito Y estaremos al pendiente de transmitir su música nuevamente Con este reencuentro Porque Chaguayo tiene mucho talento Y aquí está Gracias Y me muero El lito ajeno Sin tu calor Y falta en el Lo que no quiso Volverá Y volverás Y volverás Porque me quieres Has de volver Porque sin ti Te mueres Has de volver Regresarás Y volverás Tiene que ser Lo juro yo Cuando tú Vamos No hay nada, no hay nada, no hay nada Se ríen a mi forma, ya me dan los ojos ¿De quién sos? ¿De quién serás? Sea de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Ellos me dan la muerte Si me ven con sentimientos, traigo los ojos Si me ven con sentimientos, traigo los ojos Yo me voy a llevar, no voy a tomar Si me ven con sentimientos, traigo los ojos Si me ven con sentimientos, traigo los ojos Y cuando yo llegué a La Habana me quiero los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana me quiero los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todo hace las ganas Ya llegó el barranquillero, el que todo hace las ganas Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Si me ven con sentimientos, traigo los ojos Yo me quito en la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más Yo me doy pa' la mano y no vuelvo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!